su atención por favor cubana de aviación les anuncia la salida de su vuelo 456 con destino a la habana les deseamos una feliz estancia en esa ciudad gracias tomaré un avión que me lleve pronto hasta tu lado un auto lento es para alguien como yo que está apurado quiero sentir el calor de tu piel besar esos labios de fuego otra vez todo mi cuerpo reclama tu ser como reclama el calor y la lluvia el verano mi equipaje está listo y mi boleto ya en mis manos casi lo estrujé ansioso de esperar por la partida de pronto se oye por un altavoz que anuncia salida de un próximo avión de un salto me paro me pongo en tensión y escucho por fin el anuncio esperado mi vuelo el 456 de cubana el 456 de cubana mi vuelo 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 el 456 de cubana el 456 de cubana mi vuelo mi vuelo el 456 de cubana 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 mi vuelo el 456 de cubana